Momentáneamente mi querida Alicia, si vamos al Mundial, nos hicieron sufrir el día de ayer la selección mexicana cuando enfrentó a Jamaica, sufrió, pero regreso con ustedes. Pues miren, la verdad el partido estuvo bastante complicado, México tuvo la posesión prácticamente todo el encuentro, pero en las acciones destacadas pues fue donde estábamos sufriendo desde los primeros minutos. Primero fue Jorge Sánchez que tuvo que salir del campo de merecer, claro que merecíamos ganar, pero no puede sufrir tanto contra una selección que es Jamaica y aparte que tú tenías un jugador de más desde el segundo tiempo. Y bueno, ahora vamos a revisar las acciones del partido entre Estados Unidos y El Salvador, que fue el primer partido de la CONCACAF que se disputó de eliminatorias mundialistas. La primera parte de la información deportiva, nos vemos más adelante para hablar de mi señor esposo Rafael Nadal, que estoy feliz porque lo tenemos en la final del Abierto de Australia. Hay que hablar precisamente de las eliminatorias mundialistas del área de la CONMEBOL de Sudamérica. Un partido manchado por la polémica arbitral fue el de Ecuador contra Vía, que hubiera sido el gol de la victoria para los ecuatorianos. A mí me parece que la verdad no era penalti, que creo que Alison Becker salió bien al balón. Al final el partido terminó en empate a uno. Y ahora sí, el tema que más me emociona, Rafael Nadal a sus 35 años jugará su vigésimo. Y precisamente el rival de Rafael Nadal en esta gran final será Daniel Medvedev, este ruso que llega por segunda ocasión consecutiva como número dos del mundo. Ganó el US Open, que también es en superficie de Leico. Entonces yo creo que va a ser un choque bastante interesante para el próximo domingo. Y ayer se estrenó la serie de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, donde en uno de los episodios... Muy bien, porque tal vez todos pensábamos que iba a estar llena de polémica, pero pues resulta que empiezan muy bien. Arrancó bien. Yo también me imaginaba que iba a estar como más de moda, de glamour, de cosas relacionadas. Pero no, mira, de fútbol mexicano. Sí, no, están ahí también revelando. También que en la Euro le dice el hijo de Cristiano a Georgina, oye, dile a mi papá que le pida la playera a Mbappé. Y dicho y hecho, se la pide también. Le vamos a dar una pregunta. Y bueno, después de este tema tan lamentable y sensible, pasemos a otros. Por primera vez en la historia de la Liga Femenil del Fútbol de Inglaterra, cubrirá las bajas por matemática. Al final, que tengan todos un muy buen fin de semana. Y es viernes a disfrutarlo con la familia. Te quedan en Hechos AM con más información. Nos vemos.